Estrellas del Deporte Sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de su programa Estrellas del Deporte Vamos a recibir con aplauso y todo eso a don Micky Mene esta tarde El hombre del micrófono de oro señores Mira que elegancia, mira Micky te felicito Se ve bien verdad, gracias Precioso mi amor, te felicito una vez más porque la verdad ¿Cuántos años van? Cuatro Consecutivos así, no más consecutivos pero se quieren todos iguales Es como los nietos, ahora le han pasado a los nietos, ya tengo tres nietos y cuatro micrófonos Pero está bien, bien merecido, de verdad que sí Eso es parte de todas las personas que trabajan conmigo, ¿verdad? En todos los medios, aquí, en la radio O sea, todo el mundo es partícipe y tiene que ver con ese premio Tú sabes Micky que yo me río mucho porque cuando hay ciertos, en ciertos momentos de que uno recibe un premio Si hubiera mucha gente honesta en este país, pues esos premios algunos, tú dijeras No, mire, yo no me merecuesto, tenga, déselo a quien se lo merece Yo quisiera ver algún día eso, pero tú tienes que decir que tú sí te lo mereces Ese sí es bien merecido Ese es bien merecido Eso es parte del trabajo de uno Como bien merecido también es ese hombre que está atrás de mí Lo tenemos en pantalla, ese trofeo que está atrás de mí, ese sí es un verdadero trofeo Mi marido, Mundito Espinal Que tenemos que darle las gracias a nosotros A Juan Teachi, el director de la revista Galería De que hoy domingo nos alegró la mañana cuando nos despertamos y vimos esto Y daba, pero pérate, Mundito Y comportada Y comportada y todo Entonces pome el otro, el otro, el de adentro, chiquito, el de adentro Pome ahí Para el que no lo ha visto, salga a la calle a comprar el Nacional y se dé banquete Porque ese sí es merecido también Además hay que leer las cosas interiores, ¿verdad? Hay que leer lo que dice adentro Lo que dice Mundito Lo que dice Mundito de Milagro y lo que Milagro dice de Mundito, ¿eh? Bueno, de todas maneras, óyeme, óyeme una cosa Está muy linda la foto, pero vamos a dejar en pantalla el otro, el otro El grande El primero El primero, póngalo ahí, durante el programa tiene que estar eso ahí Ahí es, ahí es la cosa Mira, Mickey, tenemos muchas cosas esta semana, ¿verdad? Han pasado muchas cosas en lo que el amigo me pone la foto ¿Tú ves? Es que yo estoy en una cosa, las alegrías duran poco en la casa del pobre No, pero eso es lo que me da Han pasado cosas buenas y tristes en la semana, Milagro Sí, hablando de tristeza, nosotros vamos a hablar hoy porque quise recordar a dos grandes Inmortales del deporte en la tarde de hoy, por eso tenemos un invitado muy especial Para que nos haga un recuento breve de la vida, de lo que fueron esos dos grandes inmortales Que fue el Gringo Torre y don Freddy Toribio Sí Eso lo vamos a tener en la tarde de hoy Cuando estemos con ese invitado que tenemos Ajá Yo voy a agregar una cosa del Gringo Torre que mucha gente no lo sabe Ajá, sí, porque vamos a hablar de las anécdotas, de todas las cosas Yo sé que nuestro invitado nos recuerda, porque todo el mundo recuerda al Gringo como el gran corredor de campo y pista que fue Sí Pero fue pelotero también También Y jugó conmigo, y tengo unos numeritos de un año que jugó conmigo Ah Pero lo voy a dar cuando estemos con el invitado Ah, no, pero eso está interesantísimo Miki, tu sombra de la pelota Cuarto cuadrangular es a mi Sosa Y entonces le ha dado los últimos dos a dominicanos Esto Como que necesita más dominicanos que le haces Lima está fuerte Y a más anillos de la sacuadera Está tritón también Sí, pero entonces Lima, usted lo va a ver en imagen ahorita Sí Cuando Sosa se la saca, él se tapa la cara con el guante Yo no sé si ríe, no sé qué tal Como diría algo, o diría algo, porque ya no se puede hablar frente a las cámaras, ¿verdad? Me ha pasado un lío con eso de los dos horrones que él le dio a Lima, tú sabes Sí, no, pero nosotros qué pensamos nosotros dominicanos Como que él se los regaló No Diría Lima y es fácil Tú sabes cómo fue el de este año Con tres bolas sin estraer Yo creo que por eso fue que Lima ha entrado por la cara Y el Mario fue el que yo Ese Lima es un sinvergüenza, puede ser que fuera riéndose Porque él es un poco sinvergüenza Bueno, yo no sé Déjame decirte, Miki, que tenemos que dedicarle este programa a unos niños que domingo tras domingo están ahí presentes A los niños en Villa Mella, tienen una liga de los niños Dentro de esa liguita que tienen esos niños están los hijos de Porchi Familia Porchitín, el Cocotú Mayor tiene ahí todos los niños jugando Bueno, pues imagínate tú Yo le digo, pero deja de cantar que eso no está dejando nada Y pon los niños a batear Juegan con coco Ahí están bateando con coco Así que niños, pórtense bien para que entonces después su tía lo traiga aquí al programa Vamos entonces, Miki, a comenzar, ¿verdad? Claro Para, en breve, estaremos con Don Kuki Córdoba Bueno Miki, aquí está Don Kuki Córdoba Lo prometido Es Don Kuki Buenas tardes, bienvenido al espacio Gracias por atender la invitación Tratándose de ustedes, para mí es un privilegio estar siempre al lado de ustedes De los dos Gracias Porque con Miki también me uno una amistad de muchos años Pero a ti yo te quiero más de las cuentas Y a mundito ni lo mencionemos ¿Tú sabes una cosa, mi amor? ¿En qué te puedo hacer útil? Yo le decía a Miki que no... A mí no me gusta, tú sabes, hablar de muertos Porque realmente como todo el mundo no tiene el mismo sentimiento Pues yo prefiero de que recordemos estos muertos pero con alegría Lo que fueron en vida Cómo ellos gozaban Porque yo recuerdo exactamente al gringo Torre Que era lo más introvertido que había como persona El gringo me hizo pasar muy buenos momentos a mí Y yo sé que tú más que nadie conoces estos dos personajes De los que vamos a hablar esta tarde Que era el gringo Torre Y a don Fredito Oribio Entonces vamos a recordarlo Para que aquella juventud Que no tuvieron la oportunidad De estar muy de cerca De conocerlo Sepan quiénes fueron ellos Tú lo que quieres son muertos alegres Claro, porque realmente ellos eran alegres Ellos no eran tristes Sí, especialmente el gringo Porque el gringo era mucho de la farándula Y todo eso Exacto Él estaba en los dos farándulas y deporte Sí Estaba el gringo Sí, bueno, al gringo yo vi desde bien pequeño Porque yo le llevo unos años Le llevaba lamentablemente Él murió de 65 años el gringo Tenía un año más que Que murió joven, ¿verdad? Que Freddy Freddy 64 y gringo 65 Ah, no me digas Y daba la impresión como que Freddy era mayor que el gringo Exacto Sí, pero fue de esa manera El gringo de muchacho notó de inmediato De que le gustaban las prácticas y los deportes Él jugó varios de ellos Tal como dice aquí Mickey Yo lo vi jugando béisbol Inclusive llegó a uniformarse Con el equipo Serie A de la Vega El equipo Ron Escudo de la Vega Real Y él se destacó No demasiado Pero era un pelotero que Bueno, tú sabes que en una provincia Donde hay tantos peloteros Él formar parte del equipo principal Ya eso significa así algo Pero naturalmente Él fue Se puso muy al lado del Pidio Jiménez Que fue uno de los atletas más completos Que ha producido el deporte dominicano Y él aprendió ahí A pesar que aquí Papo Ger me lo ayudó mucho Y se hizo un corredor Un velocista de distancias cortas Porque lo que corría era 100 y 200 metros planos Y en ambos Implantó buenas marcas en aquella época 10.4 en los 100 metros Y 21.4 en los 200 metros Él estuvo siendo el campeón nacional En ambas marcas Durante unos 10 años Más o menos Es decir que el gringo Él intervenía en todos los eventos internacionales Ahora, fuera de aquí Él no ganaba Pero él representaba a la República Dominicana Él diría bueno No trajo ninguna medalla Pero era el mejor corredor que había Porque en esa época Parece que era muy difícil competir Con esos corredores cubanos Con los jamaiquinos también Que eran muy buenos corredores Porque tú sabes que la mayoría de los corredores De distancia corta Casi siempre son de color No los blancos Y fíjate que eso sucede también A nivel internacional Como lo fue Jesse Owen Entonces el gringo Tuvo esa primacía Tuvo ese reinado De tantos años Después se convirtió en entrenador Se hizo profesor de educación física Viajaba Tuvo también la federación de atletismo Y el hombre llegó a convertirse Bueno, fue el primer dominicano En asistir como atleta A unos Juegos Olímpicos Mundiales 1964 en Tokio Eso era un mérito Que lo tuvo toda la vida Y antes de morirse Él en Atlanta Donde estuvo desde 1993 Con su familia Él era profesor en la YNCA Lo que es la Asociación Cristiana de Jóvenes Ahí él daba clases Hasta que llegó Hasta sus últimos días Yo creo que el gringo Fue un personaje útil Porque ustedes deben recordar Que también era la mano derecha Del bolo vicioso En los juegos militares En el círculo militar De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Él era un hombre De los que más trabajaba ahí Estuvo muchos años Ligado a una empresa licorera Él era ahí en Bermúdez Exactamente Hizo su historia ahí Hizo su historia En esa fue relacionista público Y todo eso Y naturalmente En todas esas actividades También que tenían relación Con la Vega Él acudía Él asistía Él cumplía con todo el mundo Bueno Y fue un inmortal O es un inmortal Del deporte dominicano Exacto Que ese es el sitial Donde más lejos Te puede llegar El más alto Donde puede llegar Ya de ahí Lo que queda es el cielo Tenía su acento Sibaeño siempre Era inconfundible Siempre habló Con su acento En ese año El 64 Cuando él fue a Tokio Fue el torneo de béisbol Yo jugué clase B Solamente fueron dos personas Wichi y él Wichi como delegado Y él como atleta Él jugó con el equipo De Artes y Oficios Que todavía funciona En Artes y Oficios En la Avenida de San Cristóbal Casi esquina tiradentes Y él bateó por encima De 450 puntos En ese torneo Tú estabas también Sí Juan Chatman Un joven que vive fuera En Estados Unidos Quedó segundos Y yo batié 426 Quedó en tercer lugar ¿Por qué ustedes no llegaron A ser peloteros? El asunto del gringo Es que el gringo Daba un rolling A segunda Y ya era un infil hit Con las piernas Con las piernas Rapidísimo Él jugó también softball Con los cronistas deportivos Naturalmente ya se fue A la etapa final Pero yo recuerdo Con el uniforme De la sede Que él participó En muchos eventos Yo diría Después pues se retiró Ya con el tiempo El gringo fue ¿Y qué hace el gringo Fuera? Bueno como te digo Él trabajaba ahí En Atlanta Con toda su familia Que todavía viven allá Su esposa que es vegana Y sus Son cuatro hijos Sí Tres varones y una hembra Hay un varón que vive aquí Que se llama igual que era Alberto Porque el nombre completo Es Maníntel Del gringo Es Alberto Sebastián Torres De la Mota Es el nombre completo Familia de Manolo Y ese grupo Sí son primos Son primos ellos Y de Pablo de la Mota Y de Minguito de la Mota Y todo eso Y entonces Yo recuerdo el papá Inclusive del gringo Él era un chofer Él era de color Porque el gringo No era de color El gringo era como medio Medio jabao Medio jabao Y el papá Se llamaba Chanito Y era muy querido En el pueblo de La Vega Él era chofer De carro Y eso Entonces El gringo se crió Corriendo allá En toda esa sabana En La Vega Y fíjate Hasta donde llegó A un sitial Tan preferenciable Como es Ser inmortal Del deporte dominicano Y era una persona También que lo quería mucho Por lo que tú dijiste Que era muy extrovertido Conversaba mucho Y más si tenía No había fiesta Que se la perdiera Si había unos tragos Por el medio Pues hablaba más de la cuenta Miki Se parece a alguien Que yo conozco No había fiesta Que se perdiera Bailaba Bailaba mucho Había que llamarlo En eso ¿Alguna anécdota Del gringo? Bueno Cuando el gringo Se daba sorprende Era un poquito fuerte En ese sentido Usted da cuenta Porque yo te digo Que esa gente Hay que recordarla Como fueron Porque yo me imagino Que el deber Ten pasa Donde está Él siempre asistía Mucho A los Los premios Shell Dominicanos primero Y me ayudaba En parte A pesar que él No pertenecía Al estado De La Shell Y uno sorprende Parece que me disgustó Luis Alfaro Luis Alfaro Vino ¿Y qué le pasa El gringo Que me tiene En la puerta Hablándome Le digo No te apures Que es la alegría La alegría del gringo Es el que le da eso Sí Él siempre fue De esa manera Jocoso Y todo eso Y guardamos buenos recuerdos Del tanto como atleta Como en su vida privada Nosotros Pues queremos mucho De su familia La esposa De la hija De Blasito Pesotti Uno de los mejores Deportistas que ha producido La Vega Blasito Pesotti Era de la gente Que daba dinero Para que Se presentaran Series Y campeonatos Por ejemplo En 1943 Hubo en La Vega La Vega de la Victoria Que fue el torneo Más fuerte Que hubo de béisbol Categoría En la República Unicana En ese momento En que hubo Esa serie Al extremo Que jugaron Todos los mejores peloteros Inclusive Horacio Martínez Hubo una excepción Que era Tetelo Vargas Que estaba En Puerto Rico Y Niño Azurdo Que tuvo problemas Con Blasito Y la directiva Y no jugó Después estaban Los mejores peloteros Los hermanos Lucas Lores Calante Fallón Todo eso Estaban jugando Con La Vega Naturalmente Santiago le ganó La Vega Por diferencia de un juego La serie B de la victoria Y Blasito Era el número uno Lo que era por ejemplo Aquí decir Monchín Pichardo Con el I6 Blasito Pesotti El papá El padre De la esposa Del gringo Torres Es decir Que hay una mezcla Deportista Por donde quiera Vamos a aprovechar Miki A Don Kuki Hablando del gringo Hay mucha gente Que se preguntan De que murió El gringo Murió de un cáncer De un cáncer Creo que en los pulmones En los pulmones Era porque Él fumaba mucho También Él fumó En una época Mucho Pero creo que Tenía como 10 o 12 años Que no fumaba Pero a veces Cuando los bronquios Los pulmones Y todo eso Son afectados Ese mal queda ahí Y aparece más luego No te hago la pregunta Porque mucha gente Me ha comentado Pero fíjate que Generalmente En los atletas Le cae o le suena Algo diferente A la gente De que Ah mira Fulano murió de cáncer Pero un atleta Pero están viendo Muchos casos En el deporte Kuki ¿A qué tú crees Que se debe eso? Hay muchos peloteros Afectados de cáncer Hay muchos atletas Afectados de cáncer Bueno El cáncer es un mal Que a cualquiera Le puede Puede llegar Yo no soy médico Pero Yo decía Que el atleta Se lastima mucho Su cuerpo ¿Verdad? Tiene que ponerlo A muchas tensiones Muchas presiones Y todas esas cosas Y tiene que vivir Una vida muy saludable Yo creo que el gringo Con la cuestión De trabajar tanto tiempo Con compañías licoreras Y también Que fumaba demasiado En una época A lo mejor Esas cosas Fueron trabajando Y al final Pues surgieron ¿No creen ustedes Que ese tabaco Que esos peloteros Pasan En el terreno de juego Desde que llegan Es como ese tabaco En la boca Al final de la jornada No le puede hacer daño A veces han hablado eso ¿Verdad? Que podría afectarlo Lo que pasa es que Hay mucha gente Hay gente que muere De cirros y del hígado Y nunca ha tomado No, lógico Claro Lo que pasa es que Nosotros nos fijamos más En los atletas No nos fijamos más En todas las personas Que tienen cáncer Ahora lo que pasa Con los vicios Que los vicios Si tú los llevas Agarrados Como tú Cuando tú coges Un caballo Las bridas A lo mejor Al cabo del tiempo No te hace daño Pero si tú Tienes un exceso Si tú te fumas Dos cajetillas diarias Todo ese humo Todo ese nicotino Va para adentro Pero si tú Lo que fumes A nivel social Un poco De cigarrillo A lo mejor No te hace nada Es que los excesos No solamente Hasta la comida Una gente que coma Que llene hasta aquí Como dicen a veces Pues tiene que hacerle daño Fíjate bien Y esto nos pasa a todos Que cuando nosotros No estamos muy llenos Nos sentimos mejor Porque tan malo es Estar hambriento Y no tener nada En el estomago Como estar con exceso De comida Las dos cosas son malas Mi padre Que en paz descansa Siempre decía Cuqui Levántate de la mesa Sin sentirte lleno Y cuando tú Aplicas eso Tú te darás cuenta Que te sientes mejor Y eres otra persona Porque cuando tú Estás muy lleno De lo que tú quieres Una hamaca Que te ponga una hamaca Ahí para tirarte Y tienen sus complicaciones Tienen que buscar después Un alcancezo O algo parecido Excusa me el anuncio No, no, no No importa Porque es una realidad Entonces antes de hablar De Freddy ¿Verdad? Sí Toribio Vamos entonces A unos mensajes Perfecto Y después venimos Entonces hablamos De Freddy Toribio Que también tiene Muchas cosas buenas Que hablar de él Bueno Aquí estamos de nuevo Ahora vamos a hablar Un poquito de Don Freddy Toribio Sí ¿Quién fue Don Freddy Toribio Ese gran inmortal Del deporte De Santiago De Santiago De Santiago Exactamente Lamentablemente Estuvo un buen tiempo Enfermo Digo un tiempo largo Me refiero No un buen tiempo Porque nadie Que esté enfermo Puede ser Es bueno Sí Toribio Desde muchacho Siempre le gustó El béisbol A Freddy Toribio Pero la grandeza De él No fue como pelotero Ni como player Ni como atleta Fue como instructor Como manager Como dirigente Ahí fue que Él se destacó Al extremo Que pelotero de la talla De chilote llena De Miguel Guelo Dilonela Saeta Sibaeña Del caballo Ureña Un pelotero amateur De Silverio De Luis Silverio Y muchos más Fueron formados En las manos de él Porque lo entrenaba Le decía esto Aquello Le pasaba sus experiencias Las tácticas Y todo eso Y entonces En Santiago Fue Tan triunfal Él Que fue electo 12 veces El manager del año La ACD Lo eligió 3 veces Aquí en En el Santo Domingo Y él fue 12 veces Allá en Santiago A nivel localista Había un equipo Creo que la Aurora Que ganaba todos los años Bajo la dirección de él Y no solamente eso Aquí en República Dominicana Sino que Fredito Oribio Fue exitoso Fuera de aquí Ganó en Juegos Centroamericanos En Juegos Internacionales En Puerto Rico En Cuba En muchos sitios Es decir que Se creó una oreola tremenda Y fue producto De su gran labor Porque él era muy bueno Enseñando a la gente Y dirigiendo equipos Naturalmente Todo esto Toda esa labor De muchos años Lo llevó Al pabellón De la fama Como han ido otros Por sus grandes méritos También Él obtuvo El trofeo Hans Yeronimos Que era un Deportista de Santiago Que lamentablemente Falleció Y que en Santiago Le pusieron ese nombre Ese trofeo A los personajes Que se distinguían En el deporte Y Freddy ganó Ese trofeo Lo ganó Él ¿Tú sabes que había un estilo Cuando yo jugaba Béisbol Digamos la selección De Santo Domingo Jugar con la selección De Santiago Entonces él tenía un estilo De dirigir Que no era permitido En el béisbol ¿Verdad? Entonces él estaba Por ejemplo De coach en tercera Cuando estaba batiendo Su equipo Y él le gritaba Cosas al lanzador Que tú no puedes Dirigirte al equipo De controlarlo Exacto Entonces Hey, hey Mira, mira para acá Y yo decía Entonces Ravello Cogía una cuerda grandísima Esa pelota de campo Se hace eso Sí, entonces Ravello Cogía una cuerda grandísima José Luis Paraba el juego Le decía al Chief Mire, eso no se puede hacer Entonces comenzaban Las discusiones con Freddy Pues no duda que Freddy Fue un tremendo dirigente Y un gran hombre De béisbol Fíjate, eso que tú estás diciendo Se acostumbran mucho En los campos Sí, en los pueblos Porque nosotros jugábamos Parte de esa pelota Y todo el mundo Se decía muchísimas cosas Porque para Poner al otro nervioso Y todo eso A un pinche Que tú lo estás atacando A veces Nosotros teníamos un pinche En su bola Ya que tiraba el guante Y salía a pelear Y todo eso No se le podía decir casi nada Él era medio italiano Es un abogado Muy distinguido De la ciudad de Santiago Y yo lo recuerdo Porque yo jugué mucho softball Durante cinco años Que viví en Santiago Y a eso que dice Eso se acostumbra mucho Naturalmente En el béisbol organizado Eso no se hace Porque figuras ¿Dónde van a parar las cosas? Donde quiera hay violencia Y si vamos a ponerla Así de esa manera Pero entonces José Luis Ravello Se ponía como el diablo Unos pinches Que cogía Con Fraguito Y cayó una cachucha Que no era la de él Y cuando se ve Que la contraís Ahí le cayó A morir a la cachucha Ese es el espectáculo Más De metros existentes Sí, sí, sí Eso es donde la cosa Que le pasa Alematicando la cachucha Oye, qué barbaridad La verdad que Ese pelotero Tiene demasiado fuerte Y él todavía está vivo Pedro Borbón Y está el hijo de él Que está en la gran delija Exacto Lo único que ha lanzado el zurdo Pedro fue lanzado derecho Sin tenernos nosotros Que salir de don Freddy Pero don Pedro Borbón Tuvo una época Muy caliente Bueno, en Serie del Caribe Él ha sido de los buenos En Serie del Caribe Sí, sí, sí Exactamente Inmortal en Serie del Caribe Sí Y fue un bastión En el estado de Pichero De los Tigres de Licea Es decir Que le dio muchos triunfos Bueno, Pedro Borbón Por eso está En el Salón de la Fama Por los numeritos Más juego ganado Que perdido Fue parte de esa famosa Maquenaya roja Es para que todo el mundo Menciona a Rose A Pérez A Griffith A Concepción Pedro Borbón Fue una figura importante Y tuve la vista tremenda Tú te fijas lo interesante Que hablar de esas figuras Que uno se queda Con todo el deseo Porque ya realmente Tuve que tener que terminar Con don Freddy Para ir a un cambio comercial Sí, bueno Es muy difícil Hablar las historias Tanto de Freddy Como del gringo Torres In extenso Porque tendríamos que Disfrutar de mucho tiempo Que no lo hay Por cierto Pero fueron dos figuras Muy relevantes Cada quien en su puesto El gringo como corredor Como velocista De distancias cortas Y Freddy Como dirigente Y como manager Ellos hicieron una labor Tremenda Que quede en el recuerdo De todas las generaciones Que van a venir Por delante Van a tener que recordar A esa gente Y especialmente Que lo de ellos Está escrito Claro Eso es cierto Personalmente Tú te has ocupado De que las cosas Queden ahí Escritas Con tus páginas Tan Con ese contenido Tan fuerte Voy a aprovechar Ahora que estamos aquí Y con la venia de ustedes Ahora con la feria internacional Al final del libro La número 2 Yo voy a poner un libro A circular El jueves A las 7 de la noche Y están ustedes invitados En el stand De Caña Brava Es la historia De los leones rojos Del escogido Desde 1921 Cuando surgieron a la palestra Hasta 1996 Que cumplieron 75 años de vida Ahí está No solamente la historia Del escogido Sino que está la historia De todos los campeonatos Que se han celebrado En la República Dominicana Porque cuando Lisey Nació en 1907 Hasta que no nació El escogido en el 21 No hubo campeonato Lo que había eran series Entonces el primer campeonato Se produce en el 21 Entonces en ese libro Están todos los campeonatos Naturalmente Cuando yo hablo De todos los campeonatos No es que están Todas las cosas Que ocurrieron en el campeonato Pero las cosas principales Están escritas ahí Así que va muy fácil Decir Bueno En el año 58 ¿Qué ocurrió? Tú nada más tienes que Buscar el libro Ahí tú El campeonato del 58 Y el que es escogidista Que yo creo que tú Eres escogidista Ay, 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 ay De medio sufrido Últimamente Van a haber cosas Que la gente ignora En la calle Por ejemplo ¿Cuántos saben Que Guayubín Olivo Se puso el uniforme Del escogido Y le pegó un juego Sin gis y carrera A Lisey ¿Quién sabe Que Luis Castro Niña Churdo Le dio 3-9-0 Consecutivo a Lisey En 1940 Eso lo saben poca gente Algunos cronistas Yo creo Así que todo eso Va a estar en ese libro Qué interesante Bueno, estaremos por allá El jueves A las 7 En la Feria del Libro Allá lo espero En el pabellón de Cañabrava Es un hombre con los brazos abiertos Soy yo esperándole a ustedes Ay, Dios mío Gracias, mi corazón Bueno, vamos a hacer un cambio Para que entonces Los amigos se preparen A recibir a don Mickey Mena En Baseball Dart